No voy a poder decirlo Pero hay cosas que ya no negociaríamos por un salario Ir perdiendo mis órganos por una enfermedad Que la violencia obstétrica es real Existe, pero no se habla del duelo familiar Pues que mi cuerpo nunca más va a volver a ser el mismo de antes Me da muy duro ¿Tú cómo sanaste eso? No lo he sanado, estoy sanándolo con ustedes Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Las de Treinta Payasas ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Últimamente hemos visto muchos comentarios de cositas de las que no se hablan Una de ellas son los duelos Para la mayoría de personas Los duelos están relacionados únicamente con la muerte O con una ruptura de pareja Pero resulta que hay toda una gama de duelos de las que no se habla Y llegando a los treinta comienzas a irlos identificando Entonces vamos a hablar de eso Comenzando por ejemplo ese duelo Del que hemos hablado en anteriores capítulos Y es llegar a los treinta y no tener las expectativas De lo que se supone que tendríamos que tener a los treinta Y creo que a lo largo de nuestra vida Estamos viviendo muchos duelos Muchos Desde que somos niños estamos viviendo duelos Para muchas personas Como que de pronto no lo ven de esa manera Pero ahora nosotras que somos mamás Para un niño, un bebé Un duelo es que ya no estás en tu lugar seguro Que en la barriga de la mamá Y estás en el mundo exterior Y eso es un choque muy fuerte para un bebé Y por eso es que son tan apegados a uno Casi como por nueve meses más O un año más Mientras ellos empiezan a entender Como yo no soy mi mamá Y ese tipo de duelos Así sucesivamente a lo largo de la vida Hay unas personas que Digamos que lo afrontan mejor que otras Pero al final un duelo Es esa ruptura emocional Que tú tienes Y que debes afrontar una nueva vida Con esa ausencia Estamos profundas el día de hoy Va muy pegado como a la temática de este podcast Y es que yo considero Que a medida que fueron transcurriendo mis veintes Comencé a identificar ciertas cosas Que me hacían sentir como Cuando estaba viviendo un duelo Entonces vamos a hablar De los duelos de los que nadie habla Por supuesto ya saben En nuestras redes sociales Nosotras siempre les decimos De qué vamos a hablar Y ustedes ahí nos dejan también Sus comentarios Sus duelos Sus opiniones Para que también aparezcan en este video Por si todavía no nos siguen Ya saben Arroba Las de treinta En Tik Tok Instagram Spotify Youtube Otra cosa que quiero decir Que aquí noté también Y es El duelo es una respuesta saludable O sea si tú tienes un duelo Y estás pasando por un duelo De lo que sea Es algo saludable Porque perdiste algo Y hay que reconocerlo Es decir Que si tú eres de esas personas Que es como Ya estoy bien Ya estoy bien Y el día siguiente Te paras como si nada Pues no es tan sano Porque eso va a quedar ahí guardadito Entonces es mejor Y va a llegar el momento En que la vida O alguna situación En el que tú menos te lo esperes Te destape esa herida Y digas No si es que sí me dolió ¿Cuál es el primer duelo Para ti del que no se habla? El primero es en lo que estoy pasando ahorita Yo los puse como en orden De menor a mayor O sea este es un duelo que vivo Pero no me duele tanto Ok Me duele mucho Que mi cuerpo No es el mismo De la juventud Y me duele mucho Envejecer Pero no tanto envejecer Como que se me vean las arrugas Y todo eso Sino Pues que mi cuerpo Nunca más va a volver a ser El mismo de antes Me da muy duro Uf Mucha Yo Bueno yo creo que yo Pasé por ese duelo también Recién tuve a mi hija Uy para mí eso fue O sea Primero en esa época Pues no se hablaba mucho del tema O yo no tuve acceso A alguien Que hablara del tema El hacer el duelo A tu cuerpo Antes de ser mamá Dios mío Yo me acuerdo que Los primeros días Yo no O sea los primeros días Después de que tuve a mi hija Yo no me quise ver Para mí fue muy duro O sea Yo no podía Concibir Que mi cuerpo Hubiera cambiado tanto Digamos que Yo pensaba En mi ignorancia Que yo iba a tener A mi hija Y ya Iba a quedar como Estaba un año antes Me adelgacé muy rápido Porque eso sí fue Muy rápido Pero El mismo cuerpo Cuando uno tiene cambios Tan bruscos en el peso Pues también tiene rezagos Entonces El ver Todos esos cambios En mi cuerpo Para mí Fue durísimo Y yo Lo que tú dices Lo que dijiste ahorita Es muy cierto Porque yo sí sentía Ese dolor De esa pérdida Mía O sea Como de una parte de mí Que ya nunca Va a volver a ser igual Y Es que es más Hasta una supermodelo Que queda con el supercuerpo Después de tener un hijo O sea También Por más que quiera Nunca va a tener su cuerpo Como era Antes de ser mamás Que es un cambio Uy no Ese es un cambio Muy muy fuerte Entonces Yo sí sentía ese Uy no sé Como ese malestar Conmigo El aceptarme El decir Bueno Este es el cuerpo Que te va a acompañar De aquí en adelante Fue muy duro Muy muy duro Bueno Nosotras hemos hablado Mucho Entre nosotras Y es que Creo que Una de las razones También por las que conectamos Por tantas O sea Son millones Son millones Pero hay una Que nos representa mucho Y es el tema Que a nosotras Nos criaron Dándole mucho valor Al físico Entonces Nosotras todo el tiempo Tenemos que Deconstruir Esa idea De que nosotras Somos valiosas Y tenemos un físico Específico Y a mí Eso Es de lo que más Me ha costado Yo creo que eso se junta Con mi duelo Siguiente Pero el tema De que en el 2019 Más o menos Yo tenía un cuerpo Y después no Por la pandemia Porque yo subí de peso Y luego mi hija A mí me da muy duro Que yo creía Que yo era valiosa Por ser bonita Y que yo creía Que era valiosa Si tenía Unas tetas paradas Si O que yo era valiosa Sí Obviamente La delgadez Pero Pues yo no Nunca No sé O sea como que El tema de las estrías Me dio muy duro O sea yo no sabía Que yo tenía Un abdomen bien No sé Para lo que yo Tenía un concepto De lo que para mí Era bien ¿No? Porque yo Pues nunca he tenido Un abdomen plano En esta vida No fue Tal vez en otra vida En esta vida Ya no fue Pero en ese momento Pues mi abdomen Estaba normal Mi piel estaba normal Y entonces Después del parto Incluso en el embarazo Aunque a mí Me lo decían un montón Tienes que echarte esto Para las estrías No te rascas Yo lo hacía todo O sea la gente Yo también hice De todo De todo Yo hice de todo Yo no me rascaba Yo me ponía aceite de almendras Yo compré esas cremas Antiestrías Me las ponía En todo el cuerpo En el abdomen Dos veces al día Y aún así Tuve estrías Y aún así Mi cuerpo quedó De esa manera Y el abdomen Flácido De la maternidad Es súper difícil De quitar Para algunas mujeres O sea Como tú lo dijiste Hay otros modelos Que lo hacen Y de hecho Pues también tienen Recursos económicos Para hacerse otro tipo De cirugías No invasivas O invasivas A mí me dio muy duro Ver como Mis tetas caídas Mis estrías El abdomen Flácido Me da Me da muy duro Por ejemplo En un punto Me empezó a salir Como un poquito De celulitis Eso se me quitó Con el ejercicio De montar bicicleta O sea Mira Puede que el resto Pero mírame Esta ¿Cómo se llama esto? Mírame este gemelo Este gemelo Ahorita veo un calabro De montar bicicleta Pero así Yo haga el ejercicio Que haga Pues mi cuerpo Es diferente Y a mí El duelo que me ha dado Es entender Que yo no soy valiosa Por mi físico O sea Que yo soy valiosa Porque soy inteligente Porque soy creativa Porque tengo una energía Para esto Porque soy detallista O sea Por un montón de cosas Soy valiosa Y no por cómo me veo Eso a mí me cuesta Mucho Y siento que Mi alma Quiso que yo Vieniera a trabajar esto Bueno Yo acá quiero hacer Un paréntesis Que se me acaba De venir a la mente Yo me acuerdo Que Lo que te digo Las primeras semanas Después de tener A mi hija Para mí fue muy duro Volverme a ver al espejo Y quiero aprovechar Aquí el momento Para Enviarle un abrazo Y muchos cariñitos A las mamás Que están pasando por eso Porque yo me acuerdo Que yo lloraba mucho Y decía como Pues obviamente Extrañaba a mi cuerpo Estaba haciendo el duelo Por el cuerpo Que yo tenía Antes de ser mamá Y me acuerdo mucho Que me decían Pero eso es normal Porque yo lloraba mucho Por el tema de las estrías Para mí el tema De las estrías Fue terrible O sea Lo que tú dices Es muy cierto Yo también me cuidé Un montón Me echaba todo Lo que me dijeran Con tal de que no me salieran En todo mi embarazo No tuve una miserable estría Llegaron a los dos Y el día El día que tuve a mi hija Aparecieron Entonces Me acuerdo mucho Que las mujeres Que me rodeaban Por esa época Me decían Pero eso es que Eso es normal No llore por eso Eso le pasa a las mujeres De hecho Me acuerdo mucho De un comentario Súper cruel Que hicieron Es como Pero ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó a tener hijos? Entonces ¿A qué voy con todo esto? Quiero de verdad De corazón Y sé que Lu también Enviarles un abrazo A todas las mamás Que están pasando Por esta situación Que están Viviendo Esta etapa En la que están Aceptando su cuerpo De nuevo Aprendiendo A amar O a aceptar Porque no tienes que amarlo Pero sí Aprendiendo A aceptar Y a convivir Con esos nuevos cambios En tu cuerpo Quiero decirte Que así Hayan comentarios Que digan Que eso es normal Pues sí Eso es normal Pero tienes Todo el derecho A sentirlo Tienes todo el derecho A extrañar tu cuerpo A estar triste Mientras Comienzas a aceptarlo Como que lo aceptes O sea No tienes por qué amarlo Pero sí puedes Comenzar a aceptar Esas partes De tu cuerpo Que han ido cambiando Luego de Traer a nuestros bebés Al mundo Y yo le aportaría También Desde dónde Te duele O sea Qué es lo que representa Para ti Porque En mi caso específico El cuerpo Representa Que ya No me van a desear Entonces Si no me desean Los hombres Yo ya no soy valiosa Y por lo tanto Pues si ellos no me aman ¿Quién me va a amar? Y si los hombres No me aman Y si ya no Ya no me encuentran Sexy Entonces significa Que yo ya Perdí todo Perdí el privilegio De las bolitas Es que para mí Eso era muy duro O sea A mí A mí todavía Me cuesta Hacer el amor Con la luz prendida O sea Ese tipo de cosas Todavía me cuesta Yo como que Debo tener mucha confianza Con alguien O sea Alguien que me Demuestre como Full confianza De que De que mi cuerpo No es algo que le afecte Porque A mí Ay no O sea A mí me aterraría Que Que me vieran Y que no les gustara Y Ellos No son Los que debería Importarles A mí Me gusto O sea Soy yo La que se debe gustar Y eso es un proceso Eso es un proceso O sea Tiene que ser Ya Es un proceso Que va a tomar El tiempito Que tenga que durar Y hay caídas Y hay caídas Y está bien Sentirte Pues Como dice el uno Sentirte cómoda Si no quieres hacer Tala cosa Con la luz prendida O bueno Lo que sea Pero es un proceso Es un proceso Hay días en los que Yo estoy bien Hay días en los que No estoy bien Ok Entonces Ese es mi primer duelo El tuyo Mi primer duelo Que también lo he estado Transitando por estos días Es Extrañar Mi niñez Es chistoso Pero es La vida adulta Trae responsabilidades De adultos Yo Lo he dicho En estos últimos videos Yo considero Que pues Fui una niña Muy privilegiada Yo podía Digamos que Uno de mis planes Favoritos Era Coger un paquete De papas Ver tele Y estar acostada En mi cama Eso era algo Que yo amaba Con todo mi corazón Sin tener que preocuparme De pagar la luz El agua Al internet Darle comer a mi hija Mejor dicho Trabajar Bueno Estos días Hemos estado pasando Como por muchas Muchas cosas Que son buenas Porque si tú lo ves Cuando tú tienes Responsabilidades Pues también es algo bueno Porque te ayuda A seguir desarrollándote Como ser humano Hace unos días Sentí ese duelo De Y se lo dije A mis papás Como Es que extraño Ser niña O sea Extraño literalmente Estar en mi cama Echada Viendo una película Sin tener que preocuparme Por absolutamente nada Sin tener que tener Responsabilidad Con nadie Yo sé Y yo sé Que a muchas les pasa Y si les pasa Por favor Déjenlos En los comentarios Y es que a veces Como en esos Momentazos De Que la mente Se pone en blanco Uno dice Como Soy mamá Como Ay tengo un hijo Y es Es muy chistoso Porque Pues el ser mamá Implica que también Tienes otro tipo De De responsabilidades Que no te permiten Tener esos espacios Que podías tener Cuando estabas Jovencita O cuando eras niño Entonces sí El tema De Pues no sé De extrañar Extrañarse uno de niño Y la vida que tenía Uno de niño De que solo Iba al colegio Y llegaba a la casa A ver pelis O a estar relajado O los amigos Y no tener que preocuparse Por absolutamente nada Porque ibas a llegar Y el plato de comida Ya iba a estar caliente La ropita Ya iba a estar lavada Ahora no Entonces Extraño es Sí, creo que la vida Cuando uno era niño Era mucho más fácil Pero igual En esa época Tampoco lo sabíamos Ajá Ajá En esa época Lo queríamos crecer Lo más rápido Que pudiéramos Sí Igual Hay niños y niñas Que tuvieron infancias Difíciles y fáciles O sea Tu infancia fue bonita A pesar de todo La mía No era tan bonita Aunque yo hacía Esas mismas cosas Que tú dices Yo sí no extraño A mi niñez Porque la mía Fue muy difícil O sea No, sí Fue un poco difícil O sea Difícil porque Esos planos Que tú estás diciendo Para mí eran Mi cotidiano Porque yo estaba sola ¿Sí me entiendes? Entonces como que yo Todo el tiempo Veía televisión Y eso pues Porque no había Nadie más Pero Ay Ay no Espera Yo sabía Que iba a pasar No voy a poder decirlo No No paramos Pero no voy a poder decirlo Sí Sí puede ser Pues No pues Es que yo extraño mucho A mi abuelita Para los que no sepan La abuelita de Lu Se fue al cielo Hace unas semanas Entonces El tema todavía Está muy reciente Pues porque Es que tú recuerdas Como lo que es La niñez y la infancia Y para mí La niñez y la infancia Es mi abuela Entonces Eso es lo que A mí me da muy duro O sea No No mi infancia Como tal O sea Sí es mi infancia Pero con ella No es No es como toda mi infancia Sino que Ella Ella se fue Ella se enfermó Y a raíz de eso Yo tuve que madurar Y crecer Más rápido Sí Y fue muy rápido Porque estoy hablando Que eso fue Cuando yo tenía Once años Entonces Estaba muy chiquita Entonces para mí Mi infancia Pues no hubo más infancia O sea Mi infancia Llegó hasta los once Llegó hasta los once Eso Eso es como Como el duelo Que yo nunca había hecho Hasta que ella se murió De verdad O sea Porque como se enfermó Y dejó de ser la que era Ella seguía ahí En cuerpo presente O sea Creo que de eso No se habla Pero mira Que ahí también Ese es un duelo Que no se habla Ahí también viene Un tema Que me acabas De hacer como Entender Y es que Hay muchos adultos Que extrañan Su infancia Pero no No tuvieron infancia Entonces También tienen ese duelo De no haber tenido Una infancia Por ejemplo En tu caso Pues la infancia Llegó hasta los once Que a mi parecer Los once años Es muy Pues es Muy poquito Es muy chiquita todavía Pero hay adultos Que no O sea Que desde que Estaban chiquitos Les tocó Situaciones muy duras A los cuales También les enviamos Muchos abrazos Pero sí Son cosas De las que no se hablan Si tú no me lo hubieras Dicho A mí no Se me hubiera como Venido a la mente Oigas que sí Hay niños Que pues no tuvieron La oportunidad De ser niños Y que de adultos Terminan siendo Unos niños Toda la vida Pero como Para cerrar el tema De mi abuela O sea Creo que un duelo Del que no se hable Llegó aquí Como de casualidad Y es cuando Uno de tus seres queridos Está enfermo Y no se ha muerto Está enfermo Y sigue ahí Presente Está vivo Pero no se ha ido ¿Cuál era la condición De tu abuela? Para que la gente Entienda un poquito Ella Es que ella tenía Demencia senil Alzheimer Bipolaridad Entonces Esta bipolaridad Anteriormente Se le decía Maníaco depresivo Y eso significaba Que había momentos En los que tenía manías Muchas manías Y era muy eufórica Y otros momentos En los que era muy depresiva Pero ella Tuvo un Tap 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 No sé cómo se dice Como una Un tac No sé No sé cómo se dice eso No sé Un Un infarto cerebral Ah Un ACV ¿No es? Accident Esa Un ACV Un accidente Un ACV Es que nunca vi Grey's Anatomy Cerebrovascular Ella tuvo un ACV Eso Ella tuvo un ACV Yo no aprendí Por Grey's Anatomy Cuando yo tenía 11 años Ella tuvo un ACV Que significa Que a ella sí Se le dañaron Unas neuronas Entonces ella olvidó Muchas cosas Y olvidar Olvidar es difícil Pues entonces Que tú seas una niña De 11 años Viviendo eso Entonces toda tu familia Está en un entorno Donde están cuidando Una persona que está enferma Y ya no hay infancia Ya no hay Nadie O sea nadie más Eso es importante La única importante Es la persona que tiene una enfermedad Y esa enfermedad duró 20 años Porque ella se muere Pues cuando yo tengo 30 Bueno 29 Entonces es eso Ese duelo Creo que es muy importante Hablarlo Y es Tú perdiste A tu mamá Perdiste a tu papá A tu tío A tu abuela Pero nunca se fueron Porque estaban enfermos Y solo logras hacer el duelo Cuando en verdad Se van al cielo Eso me pasa A mí Ya Tocando este tema Ahí viene Otro de los duelos Que yo siento Que Que no se hablan Y es El tema de las pérdidas Familiares Que es lo que decíamos Que concibimos como duelo Y es cuando la persona se muere Pero hay un duelo Que viene acompañado A ese otro duelo De perder a A alguien Y es Yo lo Lo nombré como Cambio Cambios en las dinámicas Familiares Nosotras Hablo porque Lo tengo clarísimo Nosotras A pesar de que tenemos Papás presentes Papás y mamás presentes Fuimos Criadas Por los abuelos Fuimos criadas Por nuestros abuelos En mi caso Mis cuatro abuelos Toda la vida Han sido parte fundamental De mi vida Los amo Y los adoro Con cada fibra de mi ser Cuando Estas personas De nuestra familia Se van Las familias Como tal Cambian Entonces En el lado De mi mamá Nosotros tuvimos Una pérdida muy grande Que fue mi tío Mi tío murió Muy joven Porque tenía 42 años Y era Yo siento Que en toda familia Hay un El favorito Bueno digamos Que el favorito Pero digamos Que hay una persona Que tiene una energía Desbordante Alegre Que es el que Contagia a todo el mundo De vida y felicidad Esa persona Era mi tío Y cuando mi tío Se fue El falleció De cáncer Pues mi familia Cambia completamente Y creo que es un duelo Del que no se habla Que lo vive toda la familia Y no es la pérdida Porque claro Cada uno vive La pérdida De ese integrante Pues a su manera Pero El ver Como tu familia Cambia Y deja de ser La familia Que tú conocías Entonces El ver Que ya Falta alguien En la mesa Del comedor El ver Como Por ejemplo En mi caso En el caso de mi tío Como mis abuelos Sufrían la pérdida De su hijo Pero también Intentaban mantenerse Por sus otras hijas El ver a mi mamá Y a mi tía Pues también tristes Viviendo la pérdida De su hermano El vernos a nosotros Todos O sea A todos Su esposa Su hija Fue muy duro Porque ya las navidades No son iguales En su cumpleaños Pues se siente Esa tristeza Ese dolor Y en el caso De mi familia Pues es algo que Mi tío falleció Hace 12 años Y todavía Lo sentimos Como si hubiera sido ayer Y creo que es algo De lo que tampoco se habla No tanto De la pérdida De la persona Porque eso Cada quien lo vive Y es una pérdida Es el duelo Del que más se habla Que es el que alguien muera Pero si es el duelo De Pues de que las familias Ya no son Lo que solían ser Lo que tú dices De que en tu caso Pues tu abuelita Estaba enferma Y todo Toda su dinámica Cambia A estar al cuidado De ella Pues yo También lo sentí En el cambio De que él murió Y toda nuestra familia Como que Como que sí Como que cambió muchísimo Ese es otro Otro duelo De los que De los que creo Que no No se habla Si se hablan Como de duelos Individuales Pero no el duelo Colectivo Exacto Se habla como de que Ay perdiste un hijo Perdiste tu papá Perdiste tu abuelo Pero no se habla Del duelo familiar O sea De hecho Sabes que se me ven ahorita Este caso de Luis Luis Colmenares El del El del Chico de De Halloween De Halloween El hermano De él De una entrevista Y dijo Como toda su vida Cambió a raíz De la muerte del hermano Los papás se separaron Él quedó solo O sea Toda una dinámica Familiar cambió A raíz Del fallecimiento De su hermano Entonces aparte De que él estaba viviendo El duelo Por la pérdida De su hermano También vivió El duelo Por la pérdida De su familia Porque fue una familia Que pues Colapsó Total Ahora tiene mucho más sentido Lo que dices Claro porque Uy No me había puesto a pensar Cómo cambiaba Toda una dinámica Tienes toda la razón Vamos a leer Algunas cositas Cositas Que nos dicen Nuestros seguidores Seguidores Seguidoras Dejar la adolescencia Mujer Que perdió 13 años En un noviazgo Y perdió años valiosos Por ser mamá Bueno yo quiero opinar a él A ver Me siento identificada Con una parte De mi vida Yo se los he contado Que yo duré muchos años En una relación Y yo también En un momento Pensé eso Porque fueron mis 20 Fueron mis 20 Los que viví En esta En esta situación En este tema De tener una pareja Tanto tiempo Y bueno Y yo decía Perdí mis 20 Y lloraba Y sufría Y dije Literalmente Desde los 16 años Con esta persona Toda mi etapa De la juventud Se fue ahí Pero Yo después de muchos procesos Y ir a terapia también Aprendí a asumir este duelo De una manera más amorosa Porque no eché 10 años de mi vida A la basura Viví muchas cosas De esos 10 años Que me hacen ser La mujer que soy Hoy en día Eso sí Atravesé los sótanos Del infierno Pero Pero puedo decir Que hoy en día Estoy en paz Con ese duelo Porque De ahí saqué muchas cosas Aprendí muchas cosas Sé que no voy a poder Recuperar mis 20 Ni mis Los últimos años De mi adolescencia Pero ahorita Estoy viviendo Otras cosas estupendas Que gracias A ver Haber vivido Estas situaciones Pues ya no las voy a repetir Repetir en mis 30 Entonces Sé que no voy a tener La misma edad Pero sé que voy a poder Disfrutar Muchísimas cosas nuevas Es que eso Que tú estás diciendo Y lo que nos dicen acá Lo relaciono Con lo que dijiste Sobre personas Que les ocurren cosas En su niñez En su infancia Y tienen que Amadurar muy rápido Entonces Aquí por ejemplo Tú tomaste Una decisión Que fue Me dedico a ser mamá Y me dedico a ser novia Esa fue una decisión Pero No significa Que Ese único tiempo Para ser adolescente Para hacer cosas Pasó Si te pones a pensar Como Bueno Y qué hace un niño O sea Tú todavía puedes ir A parques de diversiones Y sacar Y Disney Allá voy Y con Samantha Ay me encanta Planimos Planimos Nos vamos todas juntas Si ustedes nos ayudan Vamos a ir más Más rápido O sea Si ves Como lo que me refiero Es como Esa sensación De De que uno piensa Que porque Ya creció Entonces ya no puede vivir Ciertas cosas Ay no es que la adolescencia Es de fiestas Todavía puedes ir de fiesta Ay es que La 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 niñez Es ir a parques Ir a comer helado Ir a comer chucherías Todavía puedes hacer Ciertas cosas O sea No es algo que tengas Que hacer todos los días Pero sí puedes sacar A tu adolescente interior Sí puedes sacar A tu niña interior Acá se me viene algo a la mente Y es que Ahí también va muy pegado El Fueron 13 años Creo que fue lo que nos dijeron Yo pensaba lo mismo Fueron 10 años Yo como recupero 10 años Sí O sea No se recupera Pero Créanme que Sí se van a volver a enamorar Sí va a haber alguien Que las vuelva a amar Porque creo que Eso es un tema Que les cuesta mucho decir Es que yo ya voté 13 años de mi vida Entonces nadie se va a volver A enamorar de mí Es algo que a todas Nos ha pasado En algún momento De nuestra vida Hayamos durado Lo que hayamos durado Con las parejas Siempre creemos Que porque invertimos Tanto tiempo En una relación Eso significa Que nadie más Se va a volver a enamorar De nosotros Que nadie más Nos va a volver a amar Porque ya Ya no estamos De 20 Eso ya no estamos En la adolescencia No Sí siempre va a haber Alguien que las ame Siempre van a tener Oportunidad de vivir Las cosas que no pudieron vivir Yo digamos que no lo entendía Porque yo pensaba Igual es que ya perdí 10 años Ya se me acabó la vida Y resulta que no Hay algo que me sirvió mucho Y es mejor haber parado A los 13 años O al año O al mes O a lo que haya terminado La relación Y no decir Se me fue Toda la vida Aquí Y no tener 70 80 años Y decir Nunca tuve La fuerza Para tomar la decisión E irme Entonces listo Fueron 13 años Bueno ya Gracias por esos 13 años Pero ahora voy a tener El resto de mi vida Para hacer cosas nuevas Es que eso es muy importante Eso que acabas de decir Tengo el resto de mi vida O sea No hay un tiempo límite Para hacer Y realizar Lo que tú sueñas Lo que tú quieres Que ese también es Nuestro objetivo Con el proyecto De las de 30 No hay una época Para que tú puedas Completar Todas las cosas Que soñaste Que ibas a tener A los 30 O sea Te puedes demorar El tiempo que sea Si a los 30 No los cumpliste No pasa nada No pasa nada O sea Siempre Lo hemos dicho Constantemente Siempre vas A poder Volver Iniciar O retomar Lo que hayas Querido hacer Aquí hay muchos Que nos dicen Duelo por amigos Duelo por amigos Ya lo vamos a tocar Ya lo vamos a tocar Duelo Ante los proyectos Que se tenían Y entender Que con esa persona No eran Los vamos a tocar Ella nos va a hablar Del tema Pero aquí yo O sea Cuando menciona También como los proyectos Yo sé que En pareja Yo creo que lo está Mencionando mucho Con el tema De pareja Pero también Creo que podemos Tocarlo Como en el tema De proyectos Como tal A mí En el 2022 Yo tuve un duelo Muy fuerte Y fue entender Como el proyecto Que yo estaba armando Que yo tenía En mi cabeza Pues no se pudo realizar Y entender como No Pues no fue Y ya Esa aceptación Creo que duele muchísimo Porque uno piensa Como que le metió Todo Y le dio todo Y entender que no También entendí Que No puedo esperar Que las cosas pasen Siempre haciendo lo mismo ¿Sí? O sea Como que Ese proyecto Como yo lo tenía pensado Como lo que yo quería No se dio No se pudo Pero no significa Que no pueda hacer Algo similar No significa Que no pueda volverlo A intentar De una manera diferente Y maneras diferentes O sea Sí Yo creo que Sí se pueden volver A hacer proyectos Pero de maneras diferentes Con personas diferentes Y lo que tú dijiste ahorita No se perdió nada No perdimos años Sino que fue una experiencia Pero hable Eso me parece importante Lo que nos dicen ahí Entender Que tenías proyectos Con esa persona Y Darse cuenta Que no Que no van a ser así Y que Pues No Que con la persona No es Y esto aplica para amigos Relaciones Maridos Maridas Todos Todos Como tal Que un persona Sabes a mí también Que me llega Es que muchas veces Nosotros queremos Hacer un montón de cosas Con gente Y a veces La vida Nos quiere enseñar Que tenemos que hacer Esas cosas Solos O sea Es como Es que yo quiero ir a No sé Quiero irme de viaje A conocer un pueblito Pero tiene que ser Con una pareja ¿Por qué? Tiene que ser con amigos ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado Yo sé que Somos seres humanos Sociales Y que estamos Hechos para vivir En comunidad Y todo esto Pero algo que me sirvió Mucho De hecho Lucía me lo enseñó Fue aprender A hacer cosas sola A disfrutar Es difícil Es muy difícil Pero ustedes no saben Ha sido uno de los Amigas Uno de los mejores consejos Que me has dado Por eso te amo Era muy duro para mí Y hoy lo disfruto tanto Obviamente No me volví una ermitaña Que no habla con nadie Ni sale con nadie Pero Si aprendí a amar mucho A hacer proyectos sola O sea Lucía me decía ¿Pero por qué no la hace sola? Y yo decía Y era como un choque ¿No? No lo entendía Yo pero ¿Cómo así? No, sí ¿Por qué no lo hago sola? Entonces Es verdad lo que dices Sé Y creo que lo entendemos El tener una expectativa De tener o querer Hacer proyectos con alguien Y que simplemente No se den Es duro Es algo de lo que Muchas personas Tampoco hablan Pero Eso también trae Cosas buenas Hay que analizar ¿Qué puedes sacar de ahí? Si digamos La idea era tuya De pronto Porque eso también pasa De Tengo este proyecto Quiero hacerlo Y no eres capaz De hacerlo Pero quiero Quiero hacerlo contigo Resulta que tú también Lo puedes hacer solo O de pronto La vida te va a poner La persona indicada Para que puedas hacer Ese proyecto realidad Aquí nos dejaron Unas cosas bien interesantes ¿Sabes? O sea Todos los que ni siquiera Había pensado A ver Ustedes nos sorprenden Hemos visto unos comentarios De ustedes Este yo creo que Tenemos que hablarlo Yo nunca lo había pensado Ir perdiendo mis órganos Por una enfermedad Que al ser femenina Pocos investigan Endometriosis se llama O sea Esto me parece muy fuerte Y de una vez Lo conecté Con las mujeres Que tienen que hacerse Distrectomía Que es Cuando les tienen que Sacar la matriz O el útero O sea Yo no he pasado por eso Pero mi abuela Pasó por eso Y mi mamá Está teniendo Muchos problemas Con su menopausia Y entonces Es probable Que también Le pueda pasar algo así Y yo no sé Pero debe ser Muy duro Sentir que pierdes Órganos Algo de ti Algo tuyo Algo de ti Pues realmente No he tenido casos Cercanos a mí Que hayan pasado Por esta situación Pero En el caso Digamos que Lo que les contaba De mi tío Es lo más cercano Es lo más cercano Que puedo decir O que puedo opinar Desde mi experiencia Y fue el ver También Cómo él Perdió su cabello Con todo el tema De las quimioterapias Cómo cambió Su aspecto físico Y realmente No imagino Cómo se puede sentir El perder Una parte De tu cuerpo Pero también Siento que Pues eres muy valiente O sea Debes tener Una valentía enorme Te enviamos también Un abrazo Gigante Esperamos Que todo En tu tema De salud Salga bien No sé Me dejo sin palabras O sea No sé Cómo poder Decidar Porque también Quiero enviarle Mucho amor Y mucha luz A las personas Que han perdido Sus órganos Por alguna enfermedad Por estar en una lucha Contra una enfermedad O sí También cuando Tienen accidentes Que tienen que Es que yo nunca Había O sea No me había puesto A pensar Que es muy fuerte También ese duelo O sea Eso también Es un duelo Porque estás Sobreviviendo A raíz De la ausencia Y Volviendo Como al tema Del útero Y demás Mira que Mari Es una compañera De nosotros Del trabajo Ella también Habló Que desde muy joven Casi como A los 40 años Le sacaron La matriz Y ella Que no Y que no Quería Y que no Quería Y entonces Una doctora Le dice Como mire Está su salud O está Pues perder Este órgano Y al final Perder ese órgano O sea Usted no quiere Volver a ser mamá Usted ya fue mamá O sea Ya hay un montón De situaciones Que uno dice Bueno Está bien Me tocó Que tienen que aceptarse Que tienen que aceptar Pero El duelo Está más En la aceptación De lo que estás viviendo Hoy en el presente Y tratar como De no aferrarse A lo que fue Al pasado O sea Ya pasó Lo que importa Es lo que estoy viviendo Hoy Qué puedo hacer Con las herramientas Que tengo hoy Y por qué No por qué Sino Para qué Se me dio esto Pero Acá Bueno Aportando a eso Igual Hay algo Hay algo que yo Repito mucho Y es válido Es válido Sentir la pérdida Porque es que es algo tuyo Tú naciste con todo Con todo lo que te conforma Y el desprenderse de eso Debe ser duro Es válido Pero a lo que vamos Creo que es No hay que quedarse En el dolor No hay que quedarse En el Pues en el aferrarse A eso que ya no está Hay que vivirlo Hay que Vivirlo de la manera Que tú Pues consideres Que debes vivirlo Si quieres llorar Si quieres escribir Pero La lucha Que tienes que tener O digamos que El aliciente Que debes de tener Es que eres una mujer Luchadora Y que Va a salir de esta Mucho más fuerte Eso que acabas de decir Yo le agrego Definitivamente Si se necesitan Ayudas de profesionales O sea Pero profesionales Con los que conectes Y que sepan de esto Porque psicólogos Que como nosotros No saben Entonces ¿Cómo te van a ayudar Con esto? O sea De verdad Tienen que saber Y que tú puedas Conectar con esto Para que puedas Hablar del tema Y también Aquí es una promesa Que nosotras Vamos a investigar Más sobre Endometriosis Yo tengo una amiga Tengo varias amigas Que tienen endometriosis Y esos son unos Dolores terribles Que hasta ahorita Se están sacando Como leyes Al respecto De las mujeres Cuando les llega El periodo De verdad Es un dolor De incapacidad Entonces Sí vamos a investigar Más al respecto Para visibilizar Este Yo no sé Si tú lo tengas En el tuyo Pero vamos a decir Dos más Y con esto cerramos Para continuar Con nuestros duelos Dejar ir Un proyecto profesional En el que trabajé Por años Que ya no se ajustaba A mis planes Y de hecho Laura también nos dice Dejar un trabajo Que te gustaba mucho Pero me pagaban muy mal Eso Ella es la experter Esa es buena No o sea Yo también he dejado Trabajos que me gustaban Mucho y me dio muy duro Pero no Pues no me daba tan duro O sea me dio duro En ese momento Pero ya Fue como Ay no Hay que empezar No trabajar más aquí Me hubiera gustado Pero bueno No sé si me dio duro O no Yo estoy pensando No sé Porque yo Obviamente Había momentos En mis manifestaciones En mi vision board Donde yo podía Volver a trabajar aquí Estoy pensando En el tema De El aspecto laboral Cuando son proyectos Yo Siento que también Es un duelo Del que no se habla Lucía lo vivió conmigo O sea Un proyecto Al que yo siento Que llegué Un proyecto laboral Que yo siento Que llegué En uno De los peores momentos De mi vida Y siento Que ese proyecto laboral Fue al que yo Me aferré Cuando las personas Pasamos por diferentes Momentos de nuestra vida Muchas Por ejemplo Lo voy a decir así Aquí Abiertamente Cuando yo me separé Yo Me pegué A mi trabajo O sea Pero Y estaba Mejor dicho No era nada De lo que soy Hoy en día Era una persona Completamente Diferente De hecho Era una persona Que ni yo misma Reconocía Pero era Lo que había quedado En mí en ese momento Y lo único que hice Fue pegarme a mi trabajo Y Le metí todo O sea Todo 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 Todos mis sentimientos Todo Mi cariño y mi amor No me arrepiento De absolutamente nada En esa experiencia Pero El tomar la decisión De Tengo que parar Tengo que irme Ya no estoy dando Ya Ya no es lo que En lo que me veía Porque realmente Ese proyecto Yo lo veía Uff Mejor dicho Grandísimo Y me veía escalando Profesionalmente Muchísimo Realmente Fue un proyecto Al que le tuve Mucho cariño Pero el tener Que decirme Hoy Ya no Ya no es lo que quiero Ya no Estoy aportando Nada aquí Tampoco Es duro También Siento Que Cuando uno Pasa por ese proceso De decir Me tengo que ir O me tengo que hacer Un lado O tengo que renunciar Como nos dicen ahí En ese momento Uno no lo ve así Pero Nuevas puertas Se abre Y Ese proyecto Al que yo le tuve Tanto cariño Y demás Fue algo que yo Jamás pensé hacer Nunca Jamás Y de hecho No lo volvería a hacer Porque No es algo Que sea mi pasión Sin embargo Si abrió las puertas A poder volver A conectar Con mi pasión Oye Eso que acabas de decir También creo que es un dolor Del que no se hablan Y que uno tiene como Una pasión Cuando es más Adolescente Y así Y se da cuenta Como no es que la vida No me quiere dejar Trabajar en esta pasión O lo que sea Y me toca trabajar O sea no sé Lo que más se me viene a la cabeza Como yo quiero ser artista No se pudo Me voy al lado Oficina Corporativo Y tener que trabajar ahí Porque Pues porque tienes que comer Tienes que vivir De algo Y dejar el arte O sea eso debe ser Un duelo dolorosísimo Si lo es Pero vuelva a lo mismo O sea en mi caso Que creo en Dios Yo digo La voluntad de Dios Es perfecta Pues las personas Que crean en la vida En el universo En lo que quieran creer También les puedo decir Que todo sucede por algo Eso lo he aprendido En mis veintes Eso lo he aprendido En mis veintes Todo sucede por algo Y a veces cuando uno dice No entiendo Digamos tú me ayudaste mucho A aprender eso Y es cuando a veces Uno no entiende El por qué Es porque no tiene que entenderlo En ese momento Simplemente todo se va ajustando Poco a poco Poco a poco Y luego En el momento en que tú menos lo esperas Vas a decir Ah ya entendí Ya entendí por qué No pude continuar En este proyecto laboral O por qué Estaba en un trabajo Que amaba Pero no me pagaban Lo suficiente Y tuve que irme Porque siento que eso También viene a ser algo Que por lo menos Nosotras creo Que ya llegando A los treinta Lo decimos Y es que El dinero es muy importante Nos encanta el dinero Claro que sí Pero hay cosas Que ya no negociaríamos Por un salario Cien por ciento O salud Si tuviéramos algo Que ahorita Hoy no Hoy no tomamos nada En el pasado No Sí Agua panela No En el pasado En la cama No Estamos en remodelaciones Por eso estamos en la cama Pero próximamente Volvemos al sofá Y te invitamos al sofá Pero mientras tanto Estamos aquí Íntimas Íntimas en la cama Me gusta Es verdad No es que Esa época tuya Fue dura Pero lo que tú dices Es verdad Yo me acuerdo Que a ti te costó Muchísimo tomar Esa decisión De irte O sea Fue una vaina Que no Y que no Y que no Y una aferrada Estaba súper apegada Por lo mismo O sea Porque Estaba pasando Por un momento Feo de mi vida Triste Doloroso Mi único consuelo Era mi trabajo Pero mi trabajo Pues también me trajo Muchas cosas No tan chéveres Pero lo chévere De ese trabajo Es que también Te demuestra La fiereza Que tienes por dentro Porque tú eres Una persona Que sí Y se adapta Y que es muy buena Trabajadora O sea Y que no No lo habías podido Reconocer tanto Hubo muchas cosas De ese trabajo Que me enseñaron Muchas Y hubo cosas Que también Dije Nunca más Las vuelvo a permitir Y todos Hemos tenido Un trabajo Tóxico Sí Y siento Y siento que Eso también Nos ayuda A forjarnos Como personas Amén Hermana Y por último De las preguntas Que ustedes dijeron Uno Mi relación de pareja Antes de ser papás Y dos Lo que pensé Que iba a ser Mi parto Y lo que fue Nosotras Que somos mamás Ahora sí Podemos hablar De esto Muy bien Y por eso Conecto los dos Porque tiene que ver Con la maternidad Y la paternidad Y es que Bueno Sí Ay es que yo sí O sea Cuando Cristian Vino a vivir aquí Conmigo Nosotros intentábamos Hacer muchas de las cosas Que nosotros hacíamos Como pareja Antes Pero toda la dinámica Había cambiado Y entonces Es que era muy curioso Porque yo lo dije En el capítulo Del divorcio Y es que Uno cree que ellos Van a ser súper pilos Y van a decir Ay Que sí Vamos a cenar Y contrata una niñera No era Vamos a cenar Y nos llevamos a la niña Es como O sea Uno lo hacía Porque también La inexperiencia Pero es que No se puede No se puede Son dinámicas diferentes A mí Hubo algo que sí Me tocó ahí Las fibras Y fue El tema Del parto Sí O sea Por eso quise Primero tocar ese Y después Tocar el parto O sea Como Voy a decir algo Que puede ser Fuerte Con esta Me cancela Pero no me vayan A cancelar O sea Déjenme explicar Tener un hijo Es una prueba De divorcio Con tu pareja Y no es Por culpa del bebé Obviamente Sino Es porque Entras a conocer A tu pareja En una faceta Completamente distinta Y igualmente Tu pareja A ti A mí siempre me habían Dicho como Es que las mujeres Tienen los hijos Y se olvidan Del marido Y entonces Toda la atención Va a los hijos Y yo decía Ay tan exageradas Puedo decir Que a mí me pasó Al inicio Yo pues Digamos que Gracias a Dios Con el papá De mi hija Pues ya llevábamos Mucho tiempo Entonces Eso no fue tan duro Ese cambio Pero si vino A ser duro El hecho De que Yo si sentía Que toda mi atención Se había volcado A mi hija Y que muchas cosas Con mi pareja Pues las dejé De vivir Por lo mismo Que tú dices En el caso De nosotros Si nosotros Queríamos salir No lo hacíamos Al inicio Porque Éramos como muy Nosotros fuimos Pues papás primarizos Y papás muy jóvenes Entonces no sabíamos Entonces digamos Preferíamos no salir Al inicio Cuando yo tuve a mi hija Porque pensábamos Que se nos iba a enfermar No la dejábamos Con absolutamente nadie Que no fuera él O fuera yo O sea No Sí A mí me da mucha rabia Mucha mucha rabia Las personas que dicen Como Es que tú Ya conocías Al hombre Cuando eran novios Y esposos O sea Si me entiendes No sé exactamente La frase Pero es como Ay pero es que tú Debiste haber conocido Con quien tuviste hijos O sea Uno nunca perdía Conocer a nadie Y son diferentes Si los seres humanos Cambiamos Entonces sí Tú conociste A un hombre De novio Esposo Pero cuando son papás Son otros hombres Voy a decir acá Una infidencia Mía Yo cuando tuve A mi bebé Yo le podía hacer todo Podía bañarla Podía cambiarla Hacer todo Pero Iba a sonar A sonar muy bobo Pero Yo jamás Jamás Desde que Samantha nació Yo pude cortarle Las uñas Me daba terror Yo pensé que le iba A quitar un dedo Nunca Nunca podía hacer Esa tarea Si la podía hacer El papá de ella Entonces Desde que mi hija nació El papá le ha cortado Las uñas toda la vida Que es algo que Es una bobada Pero eso sí viene a tener Como injerencia En todo este desarrollo De Ay pero es que Tú no lo conociste Tú no lo conociste Él Nunca Y Me consta Que intentaba Cambiarle los pañales Con pops No voy a decir la palabra Pero Con pops Y no podía O sea No se le daba Hacía todo el resto Y por eso peleábamos Ay pero tú Cómo no le vas a cambiar El pañal Si es que eso es normal Es tu hija Y entrábamos En una guerra Mejor dicho Y él me podía decir Lo mismo a mí Bueno y tú ¿Por qué no le cortas Las uñas a tu hija? Si es mi hija Si también Y no Simplemente hay cosas que Hay que entrar a negociar Hay que entrar a negociar A mí realmente Pues ya después dije Como Ay pues estoy peleando también Pues para mí era una bobada Estoy peleando por una bobada En ese momento no Pero después Pero después lo entendí Dije Pero es necesario Tener una pelea Cada vez que hay que Cambiarle el pañal A la niña Yo puedo hacerlo Y él hará otras cosas Pero es Es una cuestión De que vienen a cambiar De A mí me dijeron Una frase Y es que Cuando se vuelven padres También viene el tema De De Cuando vivimos juntos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Convivencia ¿Cómo se llama? Convivencia Convivencia El tema de la convivencia A ti te enseñaron A lavar las medias De una manera Y a ti te la enseñaron A lavar de otras Eso no significa Ni que tu manera Sea la perfecta Ni que mi manera Sea la perfecta Me encanta Como piensas En un día Pero es que Amigos Es que Hay que atravesar Por diferentes situaciones Para hoy en día Ver Que hay maneras De ahorrarse Dolores de cabeza Y problemas La dinámica Como pareja Sí cambia Cuando no tiene hijos Y ahora sí El parto Amigos El parto Ay amiga Yo hubiera querido Tener uno como el tuyo Sí Yo sé Yo le dije Paga prepagada Es que yo no tuve Expectativas Y yo siento Que mi parto Fue muy chévere Fue muy lindo Pero hay una cosa Que tengo duelo Cristian me dijo Te grabó Y yo Ay no Porque yo pensaba Sabes que me iba a grabar Y yo me arrepiento Un montón Porque a mí me hubiera gustado Mucho tener ese video De cuando me la ponen En el pecho Es la única Es una bobada Es una bobada Pero eso No yo sí tengo Bueno acá hay otro tema Que vamos Amiga el parto Es muy difícil Que vamos a visibilizar Mujeres no tienen De verdad Tendríamos que hacer Un video hablando de eso Porque es que de verdad Hay muchas mujeres Que Uy no Es que la violencia obstétrica Es real Existe Existe En mi caso Yo sí tengo duelo Con mi parto Porque yo no tuve Nada O sea No pude tener al papá De mi hija Conmigo en ese momento Que era lo único Que yo necesitaba Y esperaba Como que el tipo Estuviera acá Y cogiendo la mano Y diciendo Tú puedes La vas a dar toda Yo tuve a mi hija Por cesárea No dejaron que él ingresara Ese es un duelo también O sea El duelo Que mucha gente Muchas mujeres Querían tenerlo Vía vaginal Y que les toque por cesárea Bueno a mí sí fue Porque no me dio O sea No pude No pude Por eso te tocó Sí me tocó Me tocó por cesárea Pero yo sí quería Que el papá estuviera ahí Porque pues primero En ese momento Era mi pareja Yo estaba asustada Nunca había sido mamá Todo esto era nuevo para mí Estaba excesivamente medicada Porque me aplicaron Demasiada oxitocina Hay muchas cosas de mi parto Que no recuerdo Y me hubiera gustado Por ejemplo Yo le decía Me acuerdo mucho Porque yo le dije A Lulú Paga prepaga Deja que entrena Cristian Guarda todo lo que puedas Porque yo no pude O sea Para mí eso es como Yo no tengo Ni siquiera una foto Del momento en que Samantha llegó A mi vida Tengo recuerdos borrosos Y eso Eso me pareció muy triste Porque yo sí tenía expectativas Y yo ya no voy a volver A ser mamá Entonces es como ¿Segura? Sí Puedo ser mamá Pero no voy a volver A ser mamá Que sí No, basta Entonces sí Es como algo Que siento que ya No voy a poder cumplir Ni voy a poder vivir Ni siquiera sabes Que también se me viene acá Como el tema del embarazo Yo ni siquiera tengo Como tres fotos embarazada Ay no Esto me parece muy triste Pero bueno Es que O sea ¿Tú cómo sanaste eso? No lo he sanado Estoy sanándolo con ustedes No pues me resigné Porque ya no voy a ser mamá Entonces dije Pues ya no voy a volver A tener la oportunidad De vivir eso Algo que sí me sirvió mucho Fue que el papá de mi hija Fue como mi grabadora mental Entonces el parto Pues él me lo contaba Todas las veces Que yo necesitaba Entonces él me decía A la niña yo le alcé Le alzó Tu mamá Mi papá Ta 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 Yo me acuerdo Entre recuerdos Que yo estaba en recuperación Y yo vi una cobijita rosada Que sabía que era mi hija Y vi al papá de mi hija Fue lo único que recuerdo Del nacimiento de mi hija Así Porque estaba muy Me habían aplicado Demasiado medicamento Y tuve 24 horas De trabajo de parte Entonces pues ya estaba Estaba mal Pues no sé Si funcionan Esas herramientas Que voy a decir Pero una de esas Pues también es Escribir una carta Como dando el dolor Me dolió Esto fue muy doloroso Pero al final de todo Agradeciendo ¿Sabes? Como no importa Como haya sido O sea como sanando La expectativa No importa si no fue Como yo quería No importa si no fue soñado No importa si no estuvo ahí Lo importante es que mi hija Está aquí Está sana Y está salva Y a salvo Sí Está bien A salvo A salvo Esa puede ser una Y otra cosa Yo no sé si de pronto Igual hacer una meditación Como para ir a abrazar A la Paula De 20 años Y decirle como Basta No, no lo digo solo a ti Lo digo pues Para todas las mamás Que tuvieron un parto difícil Porque sí tengo muchas amigas Que lo pasaron muy mal O sea Y que fueron partos realmente duros Y con muchas cosas Yo sí iba con todas las expectativas Es que yo creo que ahí es cuando uno siempre tiene el dolor La expectativa O sea Cargar a algo Algo o alguien de expectativas Es condenarlo a decepcionarte Porque nadie va a actuar tal cual Como tú quieres que sea Entonces Tener expectativas está bien Pero no cargar las situaciones con eso Porque entonces vienen Vienen a pasar como no Tenías tú pensado que iban a pasar Y te llenas de frustración De tristeza Hoy ya me río Pero es que mi hija ya tiene 8 años Pero al inicio fue muy duro Porque yo O sea Todo el embarazo Lo único que quise Era vivir esa experiencia Con el papá de mi hija Y no la pudimos vivir Y considera muerto del susto Porque Y por eso ahora Nosotras tenemos estas palabras Que ahora ustedes Si también están embarazadas O van a tener un bebé No se carguen tanto Con esas expectativas Pueden hacer lo mejor que puedan O sea Tratarlo como Lo que estén en sus manos Y en sus posibilidades de hacer Exacto Pero no No saben qué va a pasar Suelten, suelten, suelten el control Sí, pero para sanarlo ahorita Sí es bueno hacer como esa meditación Ir a hablar Y decirle como Todo salió bien, ¿sabes? O sea Yo sé que no era lo que tú esperabas Pero todo salió bien Y aquí estamos Y pasaron 8 años Donde estamos bien Eso Ay, te quiero mucho Bueno, ahora sí Bueno Cerramos nuestras Nuestras Los duelos Los duelos de nuestras amigas Nuestras seguidoras El segundo ¿Tú yo o el tercero? No, ya el tercero A ver Acá se va a poner álgida La conversación ¿Ya está el tercero? Sí Porque ya Ya dije los dos Ah, tú dijiste el de la familia Ok Entonces espera Yo digo mi segundo Antes de que tú digas Dale Aunque sé que Creo que lo vas a decir El mismo que yo Pero dale, dale No, mi segundo Mi segundo es Amigas Amigas Chicas Chicos Chicas El duelo más fuerte Que yo he atravesado Y que hasta hace muy poquito Lo superé Fue Pues perder la mujer Que fui O sea Antes de ser mamá Ese es un duelo No, yo no No, o sea No, no, no No, es horrible Porque Yo sí estoy muy agradecida De todo lo que viví Antes de ser mamá O sea, de verdad La paz increíble Yo alcancé a vivir sola Hice mis fiestas Mis viajes El cuerpo Pero perder esa Mujer sola Ay A mí me dio tan duro Vamos a tener en cuenta Que Victoria tiene Tres años Tres Ella está comenzando Duré dos años Sufriendo Sí O sea, duré dos años Diciendo Nunca voy a volver a tener esto Yo veía a mis amigas de viaje Y yo decía Yo nunca más voy a volver a irme de viaje Porque yo O sea Sí, era una cosa que estaba en mi cabeza Yo nunca más voy a volver a irme de viaje Y también me daba el dolo De esos amigos de fiesta Porque claro Ver a mis amigos de fiesta Viviendo sus experiencias O lo que ellos tenían Por ejemplo De ese plan De tener una casa Vivir con roomies Todas esas cosas Yo jamás las voy a volver a vivir Jamás O sea, yo nunca más voy a volver a vivir con roomies Victoria Victoria es tu roomie Victoria es mi roomie Victoria va a ser mi roomie permanente Por unos 25 años Espero Yo creo que menos Pero bueno No lo sabemos Porque Pues yo me fui de mi casa a los 25 Bueno Sí, es verdad Ojalá Ojalá Ella Se demore un poquito más Pero sí O sea, va a ser mi roomie permanente Pero yo jamás 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 Voy a volver a vivir eso Yo jamás en mi vida Voy a volver a saber qué es Con tanto tiempo libre O sea, yo por ejemplo A lo que tú extrañaste Tú niñas Yo extrañé Esa parte como de mi adolescencia O sea De mi adolescencia No Yo tenía 25 Tu vida adulta joven Mi vida adulta joven A mí A mí me pasó muchos años antes que ella Porque fui mamá a los 21 Entonces mientras ellos estaban farreando Yo estaba criando Y cuando me separé Yo dije Ya Ya no voy a volver a vivir eso Porque pues aparte Me fui a vivir con mi hija sola Y eso es una responsabilidad enorme Que a propósito Las que sean mamás solas Y estén con sus hijitos Viviendo solas Qué tesas somos Entonces yo decía como No, pues ya Como que yo sentía Que ya no iba a volver a poder salir de fiestas Ya no iba a poder salir de viaje No me iba a enamorar Dije No, ya no voy a poder vivir eso O sea Tú te resignaste Como Ya, suerte Ya Esto es lo que hay Exactamente Porque viví esa etapa De todo ese dolor Que tú lo viste Pues yo lo viví Teniendo pareja Y teniendo hija Y cuando me separé Pues dije Ahora sí menos Porque pues digamos que Un hogar entre dos Es Económicamente Mucho más fácil de llevar Y emocionalmente En muchas cosas También es más fácil de llevar Cuando tú te quedas solo Pues tú dices Pucha No, no, no O sea es más Ya va a ser imposible Y resulta que no Entonces Voy a hablarles Desde el futuro Amigas que están atravesando esto Ya se los dije Pero se los voy a volver a repetir A las que hayan sentido Que es que Pasó la juventud Y no pudieron Disfrutar la fiesta Y Pues todo lo que trae Nosotras hablamos mucho De fiesta Pero no somos fiesteras En lo absoluto Bueno es lo que traía La fiesta Y todo esto Lo que ustedes Para ustedes Representó la adolescencia Y la juventud Sí Era tardear con amigos Y lo que fuera Lo que fuera Nosotros hablamos Desde algunas experiencias Que tuvimos Pero yo por lo menos Sí Como fui mamá Tan joven Yo dije No yo no voy a poder Volver a salir de fiesta O sea ya Ya Esa etapa murió Sí Sí volví a salir de fiesta Sí que me esa etapa Separada Y con hija Y sin ser irresponsable Ni nada Y te fuiste De viaje Sin tu hija Uy ese Uy sí O sea es que eso Eso para uno Cuando es mamá Uno dice Jamás nunca O sea a mí Eso era lo que más Sí a mí Yo pensé que eso Jamás iba a pasar Y digamos El inicio Del primer año O los dos primeros años En los que me separé Todo fue un caos Con el papá de mi hija Entonces Porque sé que muchas Me van a decir Ay pero es que el papá De sus hijas Las apoyan Y eso Al comienzo no fue así Al comienzo Estábamos en guerra Entonces Hubo Otras herramientas Y otras situaciones Que tuvimos Que llevar entre los dos Para que cada quien También continuara Con su vida Yo quiero decir Una cosa importante Número uno Aunque tú seas Una mamá Que cuida totalmente Solas Sin el apoyo De los papás O incluso hasta De un apoyo familiar Como mamás Abuelas Y eso Igual tus hijos Van a crecer O sea Igual tus hijos Van a crecer Y lo digo Porque uno No es lo mismo Yo lo sé Pero puedes viajar Con ellos Y puedes conocer Esos nuevos mundos Juntos Y dos Cuando ya sean Muy mayores Y ellos ya se puedan Cuidar solos Tú te puedes ir De viaje sola A los 50 A los 40 O sea tú puedes Todavía hacer esas cosas Solas Entonces Calma O sea lo que yo Quisiera decirles Es como que Esa Eso que extrañas No lo echen al cementerio Porque si van a poder hacerlo Yo llevo 5 años De haberme separado Y es la primera vez En 5 años Que viajo sola Sola Absolutamente sola Con mi hija A otra ciudad O sea Siempre habíamos viajado O con mi familia O con mis amigas Pero jamás Jamás había viajado Sola con mi hija Entonces Pensé que era algo Que nunca Pues iba a suceder Y sí sucedió Fue un reto Súper chévere Y lo disfrutamos Un montón Pero Todas esas cosas Sí las van a poder hacer O sea Sí van a poder viajar Sí van a poder enamorarse Sí van a poder Salir de fiesta Sí van a poder Quedarse toda una tarde Acostadas Viendo pelis Solas O sea Esas cosas Sí van a volver A suceder Tercero Dejamos lo mejor Para el final A ver si es la misma Es tuya Que la Sí Segura que sí Un duelo Del que poco Se habla Pero que A mi parecer Duele Muchísimo Es perder A tu mejor amiga ¿Qué? Sí es el duelo Pero vamos a dejar que Que Lucía nos cuente un poco más Y ya les cuento No porque yo sigo en duelo Ella está en duelo Es que Pero es por no trabajar las cosas a tiempo Eso iba a decir Eso iba a decir O sea Yo Uy no quiero decir esto Es como Ay Te aleja Sí te aleja Qué incómodo Qué incómodo es esto Basta Es que me cuesta mucho Decir la realidad De las cosas Porque esa palabra Que tú dices Yo soy una Pehuevita Tío Mejor amiga No yo no tengo Mejores amigas Es como un raid Esa palabra para ella Pero sí No puedo ¿Qué pasa? No puedo decirlo Tengo que decirlo Tengo que decirlo Porque cuando uno Nombra las cosas Existen Y si no No existen Yo Perdí Estamos trabajando en esto Listo Ténganle paciencia Es una risa nerviosa Yo no me estoy burlando De la situación Es una risa nerviosa Ella perdió Su mejor amiga Yo quiero decirlo Yo puedo Yo puedo Tú puedes Lucía Yo perdí a mi mejor amiga Como en 2019 O sea El 2019 Fue el año De todos los cambios Yo siempre hablo de ese año O sea Por eso lo tengo aquí tatuado Es que yo no reconocí Que era mi mejor amiga Porque yo no le quiero decir Mejor amiga de nadie Porque yo soy un apego evitativo Con las amigas Pero pues Yo Pasaron Cinco años En el que yo No quise reconocer el duelo No quise vivir el duelo Yo dije Pues no más Se fue Y no me importa Y yo sigo con mi vida Y ya Pero cuando yo dije Bueno vamos a abrir Esa caja que tenía Por allá guardada La abro Y pues ahí salió El dolor Salió Me La extraño mucho Como No hay O sea No sé si a ella Sino Lo que teníamos O sea Uno lo que extraña Es como Ay No, no es extraña Es nostalgia Porque es como diferente O sea No lo extraño De que no lo quiero volver a vivir Sino como Ay tan bonito ¿Sabes? Como ay tan lindo Como lo que teníamos Ay tan bonito Entonces Yo nunca había caído en cuenta Del tema de las mejores amigas Hasta que Pau me dijo Perder una mejor amiga Es como perder una relación Ya No quiero más hablar Bueno Habla tú Habla tú Habla tú Yo tuve Pues yo se los comenté En videos pasados Mi adolescencia No era la más Fraterna Con las niñas Sí tenía amigas Pero Siempre decía Me llevo mejor con los chicos Tengo más amigos chicos que chicas Y fui creciendo Las cosas cambiaron Yo cambié Aprendí muchas cosas Entendí que No somos competencias Que todas Valemos demasiado Defiendo y quiero a las mujeres Por encima de todo No soy No me interesa Tener sororidad Con quien ha Machacado La vida conmigo Entonces pues Tampoco me interesa Mostrarme como Ay sí Soy amiga de todas No Resulta que Pues yo también Tuve una amiga A la cual quise muchísimo Vivió Una de las etapas Más bonitas Conmigo Ella También fue mamá En la misma época En la que yo fui mamá También estaba casada En la misma época En la que yo estaba Con el papá de mi hija Fue una mujer Con la que nos conocimos Desde antes de ser mamás Y la quise muchísimo O sea Era como una hermana Para mí La quise muchísimo La quiero muchísimo Ya no somos amigas Pero yo La quiero muchísimo Y le deseo Lo mejor Siempre Pero Vine a sentir Ese duelo Cuando pues Nuestra amistad Se fracturó Y comencé A extrañar Aparte de extrañarla A ella A extrañar Lo que yo era Con ella La relación Que tenía con ella O sea Las cosas Que ella sabía Absolutamente Nadie más Las sabía Igualmente De parte de ella Las cosas Que ella me había Confiado a mí Nadie más Las sabía Si algo pasaba A la persona A la primera persona A la que yo recurría Era ella Y de la misma manera Viajamos juntas Salimos juntas Lloramos juntas Nos rompieron el corazón Rompimos el corazón De otras personas O sea Todo lo vivimos juntas Cuando comenzamos A notar Porque pues Gracias a Dios Todo lo hablamos Comenzamos a notar Que ya Algo se había fracturado Que ya Estábamos en capítulos Diferentes Porque siento Que eso fue lo que pasó Que simplemente Comenzamos a vivir En capítulos diferentes Para mí fue muy duro Dejarla ir De hecho Yo venía Y le decía Lucía Y me sentía muy mal Porque realmente Quería que ella Siguiera en mi vida Pero Hubo algo Que Lu me dijo Y es Tienes que soltarla Y dejarla vivir su vida Sobre todo Como en el proceso Porque tú Obviamente Desde el amor Más grande Tú no querías Querías protegerla Exactamente Y Y luego Por eso digo Que la vida es perfecta Y todo va pasando Luego De eso De lo que yo quería Protegerla A ella Terminé viviéndolo yo ¿Sí? Entonces Tuve la oportunidad Y eso Lo agradezco Enormemente Después de que Nuestra amistad Cambió Y dejamos De ser Tan Tan amigas De sentarnos Y hablar Y También decirle Como Discúlpame Por haberte Exigido O Pedido Que Salieras De las situaciones En las que estabas Porque yo También las viví Y Y también Sentí que Llegué a ese punto De De que De que no quería salir De la situación En la que estaba viviendo Pero me di cuenta Que no era fácil Entonces es Lo mismo El tema De las expectativas Como Como Es Cada quien vive su proceso Nosotras Tenemos que respetar Respetar los procesos De las demás personas Pero sí Me dolió mucho O sea Me dolió mucho Dejar Todos esos recuerdos Todas esas cosas Siempre Se lo he dicho Y se lo seguiré diciendo Ella Estuvo Conmigo En los momentos En los que más La necesité Considero Que yo también Si fui Mala amiga Pues Lo habré sido Igualmente Ella Pero Creo que eso es algo De lo que no se habla Y es como Tener esa confidente Esa amiga Esa Esa persona Así como Tan Tan unida a ti Y el aceptar Que ya no está En tu vida Es Es duro O sea A mí me dio Mucha tristeza Me dio Mucha nostalgia Las dos Lloramos Nos abrazamos Y nos dimos Las gracias Por haber compartido Ese pedazo De nuestra vida Juntas Y pues nada Pues ya Es que esa es la parte De cuando termina Bonita la relación No pero nosotras Es que El aceptar Que una amistad Se acaba No es fácil Porque es que Nosotras fingíamos Que seguíamos Siendo mejores amigas Y resulta que ya La realidad era otra Ya estábamos tan Desconectadas La una de la otra Que No quedó más Que decir Venga nos sentamos Y hablamos Y ya Este fue el final Por eso igual Tuvieron toda la modura Por hacer eso Nosotras fuimos Relación retóxica Nos gosteamos Nos gosteamos A mí me sacaron La ropa por la ventana ¿Sí? Pues o sea Me refiero ¿Sí? Te dejaron la ropa En recepción Y cambiaron las guardas Y cambiaron Sí a mí Lo que dijo Pau Yo duré muchos años En abrir eso Que yo no quería Y aparte que La vida quería Que yo la abriera Porque me hizo Que yo me la encontrara Como dos veces Después de haber terminado La relación Y nosotras así Mira Ni nos mirábamos Así O sea Las más orgullosas Yo no me siento Tan preparada Como para hablar De eso públicamente Pero Es Si era mi mejor amiga Era mi mejor amiga Por mucho tiempo Y Ahí es lo De los proyectos O sea Nosotras Iniciamos un proyecto Juntas Porque yo tenía Mucho miedo De hacerlo yo sola Entonces Ella siempre Fue mi apoyo Y hasta hoy Porque eso O sea Esto estamos hablando Que esto fue reciente Cuando ustedes vean el video Ya lo habré trabajado Un poquito más Pero estoy hablando Que el fin de semana Lo quise trabajar Y lo quise sanar Porque Eso era una espinita Que yo tenía por allá Como Y Paula me lo dijo Tres mil veces Tienes que sanar Tienes que sanar eso Tienes que trabajar eso Arregla eso Y yo era Pero que voy a arreglar Que voy a arreglar Si ella hizo Ella, ella, ella ¿Sabes cómo? Es que siempre es fácil Ver hacia allá Pero no ver hacia acá Exacto Entonces Hoy Yo ya puedo verla Con otros ojos Como tú lo dices Como con mucho cariño Mucho amor Pero Le envío también Mucha luz O sea Yo de verdad Ya no somos amigas Pero Me alegro mucho Si le va bien en su vida Yo ya no Le guardo ningún tipo De rencor Ni nada Porque ya me di cuenta También de mis fallas Y yo cometí Muchas fallas En la amistad Y creo que De la forma Como terminó La amistad Es una muestra De cómo nosotras También estábamos muy mal En muchos aspectos O sea Nosotras Miren Nos tratamos No nos tratamos feo Pero nos gosteamos Duramos como Como un montón de tiempo Sin hablarnos Poco a poco Dejamos de vernos Como en Instagram Porque nos seguíamos Y un día simplemente Nos dejamos de seguir Y nos bloqueamos O sea Como fue todo muy lento O sea No fue de la noche a la mañana Sino que Fueron al menos Unos seis meses En que dejamos de hablar Nos eliminamos Nos bloqueamos Yo empecé Yo soy una hijueputa Yo empecé A organizar fiestas Invitando a Toda la gente De la universidad Menos a ella A propósito O sea A propósito Yo tenía 25 años Yo era una niña inmadura Todavía seguramente Tengo muchas inmadureces Pero yo obviamente Eso lo hice Con dolo Con toda la intención Del mundo Y eso hay que aceptarlo Y hay que tenerlo ahí Porque es como Si no eres mi amiga Entonces eres mi enemiga Y eso no debería ser así O sea Si tú ya no eres mi amiga Eres un ser humano Que merece respeto Y que merece también Comprensión Cariño Amor Ternura Pero ya no juntas Y eso es algo Que yo no Pues hasta ahora Vengo a verlo Estamos trabajando En eso Estamos full Trabajando en eso Pero Y no solo Con las mejores amigas Con los amigos En general Ah es que ya me acordé Yo quería decir una cosa más Es que Es importante también Aprender a ver los patrones Entonces Ella fue mi mejor amiga Por muchos años O sea Más o menos unos 7 años De ahí para atrás Yo también había tenido Mejores amigas Con quien la relación También se había dañado Y se había acabado Y yo hasta ahora Que yo vine a sanar La relación con ella Fue que me di cuenta Ay oiga Yo también tenía Esas mejores amigas Con quien las cosas fallaron Y con quien yo también Cometí cositas Y como que yo tampoco Las había trabajado Y el destino La vida El universo Dios Como quieras decirlo Es como No aprendiste la lección Con la primera Te la repito Hasta que la sanes Hasta que la sanes Y la trabajes Pero estoy muy agradecida O sea Yo también Yo estoy muy agradecida Porque Estuvo en momentos Donde yo la necesité Fuimos Fuimos muy buenas amigas Fuimos un apoyo De la una a la otra Me ayudó muchísimo Como en mi proyecto personal Pero yo El problema también Fui yo Que tenía que trabajar En mí Yo tenía que trabajar En mi confianza Yo también tenía que trabajar En mi lealtad También tenía que saber Que ser una amiga Tenía que sanar La relación con mi mamá Para poder tener Relaciones sanas Con las mujeres O sea Yo tenía que trabajar Muchas cosas Y nuestras vidas En ese momento Ya se abrían Pero hoy O sea Hoy si me la llego A encontrar Ya la puedo ver Y por lo menos Decirle Lo siento No estoy preparada Todavía para buscarla Solo si me la encuentro Pero teníamos que hablar Del tema Porque Era un tema Incómodo Pero Sí Y es un duelo Es un duelo De los que no habla Bueno Después de toda esta Drenada de energía Que acabamos de tener Creo que lo más importante Y habrán muchísimos más duelos De los que no De los que no nos hablan Pero creo que lo más importante Y creo que Algo Algo que tiene En común El atravesarlo Es primero Esto hace parte De crecer Y hubo algo que Lu Dijo que es muy importante Y es que Un duelo Es cerrar ciclos Y también Un duelo Es una respuesta Saludable De la ausencia De lo que has perdido O sea Tú perdiste El válido Que sientas Que perdiste A tu amiga Que perdiste Esa expectativa Que tenías Con tu trabajo Que la relación Con tu pareja Cambió Que tu maternidad No fue como Tú la pensabas Todos Que tu cuerpo No es el mismo Todos esos duelos Son completamente Normales Y válidos Existen Son válidos Y estás En todo tu derecho De atravesarlos Nunca Miren Nunca dejen Que les hagan sentir Que lo que ustedes sienten No vale Porque si es muy valioso Y nada Eso fue todo por hoy Las amamos Los amamos Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Queremos darles Las gracias Porque nos han acogido Súper bien Esto es Pues digamos Que un sueño Para nosotras Era algo Que queríamos hacer Hace mucho tiempo Muchas gracias Por el apoyo Hemos recibido Comentarios Súper lindos Y nos alegra Saber que muchas mujeres También estaban pasando Esas situaciones Y que simplemente Nosotras Hoy estamos siendo Como esa voz De todas esas cosas De las que No se habla No se habla Y nos alegra saber Que muchas De esas voces Y mensajes Que ustedes nos dejan También las pasamos Nosotros Y somos nosotros Las que Las vamos a A decir Y a Engrandecer Para que ustedes Se den cuenta Que no están Solas Que esos pensamientos No fueron solamente Pensamientos Intrusivos Sino que De pronto Muchas otras Los han vivido Y que no son Las únicas Que lo piensan Exacto No son las únicas Nosotras También hemos Vivido Eso De hecho Muchos Muchos De los comentarios Que ustedes Nos dejan De las historias Que ustedes Nos dejan Nos han servido Para nosotras Ponernos en su lugar Y decir Que pasaría Si a nosotras Nos hubiera pasado Esto O hubiéramos Vivido eso Y eso nos ayuda A ser más Empáticas Muchísimas gracias No olviden Seguirnos En nuestras Redes Sociales Y déjenos Ahí En los comentarios Otros temas También para que Los hablemos Porque Esto que se viene Se viene Con toda Con toda Los queremos Chao De todo igual